Hola que tal chicos, bienvenidos de nuevo a este canal de misterios y nueva conciencia Gracias por estar aquí, hoy quiero invitarles antes de comenzar con este video a que visiten el instagram que he hecho, apenas lo he hecho el día de ayer y los invito a que lo visiten, se llama, me buscan como eric-mnc-oficial allí estaré publicando algunas cosas mucho más personales y detrás de cámaras de todo lo que sucede de algunas meditaciones y por supuesto de viajes astrales, así que no olvides seguirme en instagram el día de hoy vamos a practicar, a platicar un poco sobre lo que respecta a las prácticas que hemos hecho de los viajes astrales y también vamos a estar contestando algunas preguntas ya están aquí listas de los suscriptores que hicieron en el video anterior últimamente, bueno, recientemente he comenzado a practicar de nuevo ya que me había ido de vacaciones las semanas pasadas y había dejado de practicar los viajes astrales pero en esta semana comencé y tuve unas experiencias bastante extrañas que no había tenido nunca y una se refiere a que dentro de la misma práctica, ya cuando estuve haciendo el ejercicio me di cuenta de que empecé a escuchar música estaba dentro de las vibraciones, ya había hecho mi ejercicio en la mañana como lo hago habitualmente y comencé a sentir las vibraciones y esta música no la conocía, era de diferentes géneros como te comento, era como mambo, era como música electrónica como rock, así de ese tipo, variada pues y se me hizo algo extraño también lo que se me hizo un poco extraño es que creí haber escuchado esta música después de este viaje esto está como en una etapa de observación eso fue el día lunes de esta semana y hoy, que fue la última práctica que hice hoy por la mañana tuve también una experiencia ya un poco bastante más controlada en la cual ya era mucho más nítida la lucidez por decirla de esta forma en la cual pude observar dentro de las conclusiones, dentro de todos los ejercicios que he hecho que al parecer, si es mucho más eficiente realizar el viaje astral cuando estás acostado boca arriba esto es porque yo he experimentado las vibraciones en todas las posiciones y cuando estoy boca abajo me parece ser como que más difícil mantener la conciencia como que se me va más como que divagamos entre el sueño ir y venir y las vibraciones y un poco como de alucinaciones no sé cómo explicarlo pero es menos controlado y cuando me coloqué de lado como que tengo más cierto control y cuando estás boca arriba tienes mucho más control de este viaje astral de hecho, cuando he tenido los viajes astrales más lúcidos han sido cuando estoy boca arriba sin embargo, si es posible hacerlo de cualquier forma pero al parecer según mis experiencias y mi conclusión creo que es más efectivo cuando estamos boca arriba también una de las cosas que se dice es que apuntando hacia el norte la cabeza cuando estás acostado la cabeza debe ir hacia el norte esto también las razones no son muy conocidas pero los maestros los grandes maestros mencionaban que cuando te acuestas debe de ir la cabeza hacia el norte supongo yo que es por cuestiones de magnetismo o de energía en la cual se recibe o se va del cuerpo estas son las impresiones que he tenido esta semana han estado interesantes y hemos estado analizando eso ahora vamos a ver algunas preguntas que nos hicieron los suscriptores en el video anterior primero está José Gabriel Pérez dice tengo muchas parálisis del sueño que tengo que hacer para realizar un viaje astral en este estado dentro de las parálisis del sueño se dice bueno es más fácil obtener las vibraciones cuando tú estés en una parálisis del sueño lo primero que tienes que hacer es relajarte no desesperarte porque regularmente en las parálisis del sueño sientes al principio sientes que te sofocas o que no puedes respirar lo primero es relajarte y después concentrarte en ti en tu ser y en estas vibraciones si consigues las vibraciones dentro de la parálisis del sueño quiere decir que ya estás en el punto para realizar un viaje astral entonces esto lo haces mentalmente simple y sencillamente imagina que tu cuerpo vibra o que llegan como una especie de vibraciones a tu cuerpo y siéntelas estas realmente se sienten como te comentaba en el video anterior no es imaginación no es algo que está en tu mente se siente en tu cuerpo que va de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba y también a veces un crujido como aquí en el centro del cerebro como si estuvieran quebrando un cristal imagina todo esto si logras conseguir las vibraciones ya estás listo para realizar el desprendimiento del cuerpo ya después de estas vibraciones lo único que tienes que hacer es enfocar toda tu atención y toda tu emoción en realizar o en separarte de tu cuerpo y sentir que vuelas después de esto de la práctica vaya a lo mejor no te sale la primera pero practicando vas a poder desprenderte de tu cuerpo físico también tenemos a Eric Osvaldo él dice hola yo llego después de un rato a las vibraciones siempre pero de ahí no paso he intentado el girarme imaginar la cuerda con ciertas frases etcétera pero no logro el desprendimiento llevo meses con este proceso sin éxito por las noches o realizarlo sin falta y hoy no será la excepción el consejo que yo le podría dar a Eric Eric Osvaldo mi tocayo es que te enfoques al 100% en salir de tu cuerpo si no logras esta concentración entonces hay que hacer meditaciones antes de realizar el viaje astral meditaciones para concentrarte esto es muy importante porque cualquier pensamiento que cambie esa idea automáticamente vas a regresar a tu cuerpo hay que mantener fijamente la concentración al 100% de que quieres volar y que quieres desprenderte de tu cuerpo de que vas a hacerlo de esta manera vas a sentir como un jalón y como las vibraciones aumentan y de pronto vas a estar desprendido de tu cuerpo pero esto es como que paulatino porque es muy fácil al principio desconcentrarte vámonos con el siguiente es Lupita Sedeño y ya menciona qué riesgos hay dentro de lo malo yo cuando era niña por casualidad me encontré con unos cassettes que me enseñó y disfruté mucho pero me dijo Erín no sé quién sea Erín que eso podría volver loco a una persona y no quiero extender mi explicación pero para no hablar mucho de eso dice pero quiero que me le diga si es cierto que corres peligro yo viví mejores experiencias y las más bellas en esa edad y por miedo nunca más me atreví a hacerlas ella tenía 13 años cuando realizó estas experiencias y pregunta cuáles son los riesgos o qué hay dentro de lo malo dentro de los viajes astrales realmente dentro de los viajes astrales no hay ningún riesgo ya que es una facultad natural del ser humano que está oculta pero que en un momento ciertas civilizaciones realmente lo utilizaban como forma de vida porque era algo normal es algo natural simple y sencillamente se perdió dentro de la información y ahora piensan que es algo desconocido que puede hacer daño pero realmente no hay ningún riesgo tú puedes disfrutar de las experiencias completamente hay algunas experiencias malas que han comentado las personas pero esto es regularmente porque se hacen de una manera no adecuada por ejemplo si utilizas drogas para realizar experiencias extracorporales podrías tener estas experiencias negativas ya que no estás como que en tu frecuencia adecuada para poder salir al viaje astral o es un viaje astral forzado pero mientras tú tengas las técnicas adecuadas lo hagas con una debida preparación con una buena vibra no hay ningún riesgo y puedes disfrutarlas totalmente vámonos con la siguiente y ella es luna de paz una suscriptora yo solo llego hasta las vibraciones ella comienza que siente pero comienza desde los pies para arriba y cuando me doy cuenta y la siento no sé qué pasa y se pierden cuando sueño también al despertar ya a veces siento como volver una sensación pero no es consciente bueno lo que me comenta aquí es que ella ha llegado hasta las vibraciones no importa pues vaya a veces que sale de los pies o de la cabeza es cuando vienen las sensaciones pero esto es completamente normal y pues nada más hay que practicar más para poder este pasar sobrepasar esta barrera de las vibraciones ya realmente estás cerca este es como que el primer paso muchas personas realmente batallan para llegar a las vibraciones ya estando ahí ya estás en un momento muy muy cerca solamente hay que seguir trabajando en el espíritu en las vibraciones en la buena vibra para que te puedas ir ajustando poco a poco al momento exacto en el cual se desdobla una persona esto es como una estación de radio hay que ir sintonizando y afinando cada vez más ese momento y por último vámonos con la pregunta de José Gabriel Pérez dice ¿cómo es que se hace para entrar a los sueños? una de las técnicas que se utiliza más comunes para realizar para entrar a los sueños y darte cuenta de que estás soñando podría hacerse un sueño lúcido es con referente a la autoprogramación hay que hacer ejercicios antes de dormir para poder recordar los sueños puede ser ya sea escribir en un cuaderno decir que voy a recordar mis sueños o decirlo mentalmente mientras nos vamos quedando dormidos esto va a ayudar también hay incluso audios en YouTube que se pueden escuchar mientras estás soñando durante un tiempo y esto va a hacer que el subconsciente capte esa información y después recuerdes el sueño de esta manera es una manera efectiva para ir recordando los sueños obviamente a la primera vez quizá no te salga a la segunda sino conforme va practicando todo esto siempre se resuelve o realmente es exitoso con la práctica estas han sido algunas de las dudas que tienen los suscriptores en los videos referente a los viajes astrales nosotros seguimos aquí practicando y seguimos dando información de todo lo que vaya pasando y las impresiones para facilitar a todos ustedes una mejor salida hacia el viaje astral y una mejor experiencia muchas gracias por estar aquí chicos nos vemos hasta pronto y y y y Gracias por ver el video.